Yo ando buscando a mi hijo. La última vez que lo vi fue hace dos meses. Dice que lo mató el diablo. Creo que el cine mexicano es muy diverso. O sea, este año, por ejemplo, ahorita que hemos estado viendo las películas que están escritas para el avión y hemos visto películas de distintos tipos. Películas, por ejemplo, como Los Lobos, que trata un tema de inmigración desde una perspectiva de la infancia muy entrañable. Están películas como Los Enseños Particulares. Y lo que queremos es que el público tenga cada vez más opciones de ver esa diversidad que existe en la producción. Comedias románticas. Y comedias románticas también están. Muchísimas películas que hay. Y esa diversidad no siempre se refleja en la cartelera. Esa es una brecha que es la que queremos saldar. Ahora, en el caso específico de Sincerias Particulares, creo que no ver los problemas no hace que desaparezcan. Y este es el país que tenemos. Es la violencia, la desaparición forzada. Yo siento que es como un cáncer que se ha ido extendiendo, que se ha ido enraizando cada vez más. Que no está nada más en la frontera. No desaparecen, inmigrantes siguen desapareciendo, pero desaparecen personas, afecta a familias de todas las clases sociales en todos los estados del país. Y es como un cerco que se ha ido estrechando. Y creo que es una necesidad y una urgencia que visibilicemos situaciones que nos afectan, que no solo no se van a ir, sino que están empeorando. Ahora, lo que queríamos hacer en esta película era abordarlo desde una perspectiva íntima, por decirlo de alguna manera. A través de la empatía, no demostrar la violencia, no mostrar gráficamente los crímenes, sino acompañar a una madre en un viaje que es un viaje a lo desconocido en busca de su hijo. Y en ese camino va encontrándose con otros personajes y encontrando una verdad al final que es muy dolorosa. Entonces creo que la película, si puede conmover al público, es por eso, por la perspectiva específica de acompañar a una madre en su viaje. Y entonces le diría al público que ojalá nos pudiera dar un voto de confianza. ¿Se fue con su consentimiento? Quería hallar su propio camino. Entonces no hay delito que perseguir. Indícame si reconoce algo. ¿La reconoce? Yo sé la empatía. Bueno, creo que desde el guión sabíamos que lo que queríamos hacer era contar desde el primer llamado a los personajes a moverse, a actuar. Y creo que en México, en una situación como esa, es un llamado inmediato. Es decir, mi hijo no aparece y sé que hay todo un mecanismo que hace que hayan cientos de personas desaparecidas y yo tengo que salir en busca. Entonces creo que eso hacía que el personaje estuviera en acción todo el tiempo, como no tuviera tiempo de caerse, no tuviera tiempo de, ni siquiera tiempo de imaginar que su hijo realmente estuviera muerto, ¿no? Como si fuera un llamado hacia la, ahora sí que la típica en la construcción de una historia, el llamado a la aventura, ¿no? En este caso, una aventura muy trágica, ¿no? Pero creo que por eso es que sabíamos que el personaje de Magdalena no podía darse el lujo de sentarse a llorar, ni a llorarle, ni a dudar, ¿no? Sino tenía que ponerse en marcha. Y eso creo que se siente en la película desde el inicio, ¿no? Por eso arranca luego con ellas en el Ministerio Público, ¿no? Directamente al corazón del problema, ¿no? Y este, bueno, con todo y que estamos viendo al hijo, ¿no? Pero es realmente un recuerdo, un recuento a partir del Ministerio Público. Yo creo que solamente se da permiso de llorar y de detenerse a lo mejor por eso hasta el final, ¿no? De esa odisea, ¿no? Cuando finalmente sucede todo el encuentro final, ¿no? Entonces creo como que lo que queríamos contar eso, como que lo que sucede con los padres de los desaparecidos es que no tienen ese espacio para llorar, ¿no? Se tienen que poner en marcha, se tienen que poner manos a la obra para hacer todo el trabajo que el Estado no hace, ¿no? Y con respecto al trabajo con Meche, creo que lo planteamos de esa manera en el guión y Meche lo entendió muy bien. Creo que la gama de emociones por las que pasa el personaje, por supuesto que hay angustia y hay tristeza y también ira, pero son emociones que la están constantemente impulsando a continuar su viaje y no a detenerse y creo que ese era el motivo. Si usted no lo reclama, lo van a llevar a la fosa. Ayer me hablaron para que viera un cuerpo. Dicen que es mi hijo. Necesita ayuda. Si firma, aceptaría que lo dejen de buscar. Pero yo no sé si mi hijo está muerto. No importa lo que le digan, no comenta el mismo error. Eso es algo que discutimos en algún momento. Yo creo que platicamos Astrid y yo si muy temprano en el proceso, si debiéramos hacer un documental. Y la respuesta casi inmediata fue no. Esto lo queremos contar en una ficción justo porque la ficción nos permite acompañar a los personajes donde el documental no puede. Más en este tipo de temas donde un acto de violencia extrema, Astrid dice, es un secreto entre el perpetrado y la víctima. Porque es un tema de muerte. Es algo que sucede fuera de que nosotros podamos atestiguarlo. Y es por eso que queríamos contarle la ficción. Queríamos acompañar al personaje hasta esos momentos y entender lo que emocionalmente sucede. El impacto de la violencia, no por la violencia en sí, sino porque esas situaciones tan extremas, esas, como te decía ahorita, de guerra, esas circunstancias que nos orillan a tomar, son disyuntivas de pedida o muerte de supervivencia básica, pues solo podíamos contarlas en la ficción. Y un poco el proceso de investigación fue ir tratando de entender qué es lo que pasa alrededor de esas circunstancias tan extremas. No voy a volver hasta encontrarlo. Le digo que a mi hijo lo asaltaron. No ande preguntando esas cosas en público. No sabe quién la puede escuchar. Tanto con cuidado, carnal. Por aquí la cosa está bien caliente. ¡Espérese! ¿Es de aquí? Voy a ir con mi padrino a buscar a mi mamá. Bueno, la primera parte sería el motivo por el cual existen fondos, es que hay una competencia desleal en la exhibición para el cine mexicano en relación al cine de Estados Unidos. Un ejemplo claro, siempre lo pongo como ejemplo para que se entienda, es cómo se protege, por ejemplo, el aguacate mexicano, ¿no? Para asegurar que los productores siempre sean protegidos en su propio país, mínimamente. Eso no sucede con el cine. Nosotros somos los terceros, o sea, somos creo que la tercera fuerza, ¿no? Los terceros consumidores de cine norteamericano. Norteamericano. Entonces, cuando hablan de asuntos relacionados a los tratados de comercio entre los países, particularmente con el norte, de las primeras cosas que están discutidas sobre la mesa es el cine. Ese es el contexto que hace que nuestras películas no puedan ser rentables, ¿no? Y además es un síndrome interesante, porque hace parecer que es culpable el cine, por un lado, y para nosotros también nos podría hacer pensar que es culpable el público mexicano porque no le gusta ver películas buenas, ¿no? Cuando en realidad es un asunto de manipulación que no tiene que ver ni con los realizadores ni con el público. Porque sí hay público y porque sí hay muy buenos realizadores y muy buenos productos cinematográficos. No por nada México es de los países más importantes de cine de autor, ¿no? Bueno, ese es el contexto. En ese contexto, generaciones antes que la nuestra protegieron la producción de cine. Si no hubiese habido una forma en la cual el Estado garantizara la creación de cine, no habría cine mexicano, porque efectivamente, por estas condiciones económicas que te dije, no es rentable. Si nosotros no persiguiéramos este deseo de que el Estado siga protegiendo el cine mexicano, lo que sucedería en escasos, porque además ahorita no se siente así, porque estas son películas financiadas con el sexenio pasado, ¿sí? O sea, en la época del sexenio pasado. Por eso ahorita todavía no se siente la crisis. Pero la crisis va a sentirse en los años venideros. ¿Qué va a suceder? Que efectivamente se van a hacer cada vez menos y menos y menos películas hasta que llegue el punto donde no se hagan películas. Esperemos que no pase eso, pero bueno, es un peligro, ¿no? Ahora, ¿para qué se usan esos fondos? Porque es una cosa interesante, que la gente oye la cantidad y dice, no, es un dineral. Bueno, ese dinero no se lo embolsa el realizador ni se lo embolsa el productor. Es dinero que se utiliza para pagarle a todos los trabajadores del cine. O sea, que eso es una derrama económica que regresa de vuelta a las familias mexicanas. No es que se lo lleve alguien en un saco y ya, ¿no? Entonces, si hubieron malos manejos, habría que investigar qué servidores públicos hicieron malos manejos de los fideicomisos. En el cine mexicano, curiosamente, no lograron encontrar, salvo yo, pero no eran de los fideicomisos. Entonces, fueron con la culta cine y todas esas cosas que salieron que nunca entraron dentro de los fideicomisos. ¿Por qué es importante? Porque se puede hacer películas como esta. Si no fuera por los fideicomisos, nadie financiaría películas como estas donde además las directoras son mujeres, las directoras son lesbianas, de comunidades, no es nuestro caso, pero comunidades rurales. Ella es de Guanajuato, ¿no? No permitiría el surgimiento de voces nuevas ni de voces disidentes. Ese sería el gran peligro. Entonces, por eso hay que proteger que existan. Ya no existen los fideicomisos, eso ya nos ganaron, pero al menos que esté de ley la protección al cine mexicano. Y eso tiene también un revés, ¿no? Es ofrecerle al público una mayor diversidad de películas, una mayor diversidad de temas, la posibilidad de reconocernos en la pantalla. Creo que es muy importante. Muchos de nosotros, seguramente tú también hablé, creciste siendo cinéfilo, ¿no? Y el ser cinéfilo es crecer viendo historias de otros países que no es que estén mal, sino que uno también crece creciendo que es más real aquello que nos es ajeno. Y eso tiene consecuencias profundas en cómo nos vemos y nos sentimos complejos, sociales distintos, ¿no? Y por otro lado, es abrir la posibilidad, lo que decía Astrid, de la diversidad, no solamente la diversidad de temas, sino decir, el cine es una cosa que puede ser democrática. Aquella persona que tenga vocación de convertirse en cineasta tiene fondos públicos para que esa aspiración se pueda convertir en realidad, independientemente de su origen ético, regional, preferencia sexual, género. Entonces, creo que eso es una democratización también por ese lado, ¿no? Permitir que jóvenes que desean contar historias puedan reclamar fondos públicos para hacerlo. Y que por anomalías de la suerte pueda estar en cartelera una película de superhéroes y al mismo tiempo pueda llegar una película que hable sobre una realidad en México. Justo estábamos analizando eso, que son nuestros héroes en México, ¿no? Un personaje como Magdalena, las buscadoras que tienen historias verdaderamente que yo creo que son fuera de serie para bien, porque son un símbolo y también de tragedias tremendas. Está al mismo tiempo que todos estos, este, el cine de superhéroes gringos, ¿no? Que justo es esa posibilidad de que el público mexicano puede elegir entre voy a ver esto que he visto toda la pandemia, etcétera, o voy a ver una realidad de mi país que me va a conmover, que me va a dejar pensando y me va a dejar claro que además de que se hace buen cine en México, tenemos personajes, híjole, que deberíamos de hacer, o sea, sentirnos muy orgullosos, ¿no? Es que mi hijo puede estar muerto, pero yo tengo que saber. Aquí se está perdiendo mucha gente. Me están embasando. Mi mamá puede estar viva todavía. Sé que a usted lo bajaron de un camión que tenía el mismo rumbo. Tenemos que irnos. ¿A dónde van? Pero yo lo único que quiero es encontrar a mi hijo. Sí, creo que eso se mantuvo desde el inicio, este, Gabriel, desde que escribimos de las primeras ideas que tuvimos para el cortometraje que dio como origen a la película, desde siempre ese era el objetivo, como esa vuelta de tuerca sabíamos que era como muy importante, pero no por la vuelta de tuerca en sí, porque, bueno, Fer y yo, de hecho, curioso, porque en esta película funciona un poco así, pero no es algo que admiremos particularmente del cine, no es algo que nos guste en particular, ¿no? No es el tipo de cine que nos gusta. Lo que queríamos, a lo mejor, lo que sentíamos que era importante es que por la forma de la revelación, como que se siente muy impactante, logramos entender a lo mejor algo que sí nos importaba mucho decir, que es que a lo mejor uno supone que todos estos chavos que se unen al crimen organizado lo hacen por motivos vanos o por malas influencias o nada más la típica de contestar por pobreza y ya, ¿no? Cuando en realidad hay muchos factores, uno de ellos es el reclutamiento forzado, ¿no? Entonces, para nosotros, esa idea que nos vino persiguiendo desde mucho tiempo atrás que leíamos la proceso y leíamos casos de, por ejemplo, los de siempre se me olvida sin externo, por ejemplo, el caso de unos técnicos de Nextel que desaparecieron y no aparecieron sus cuerpos nunca y sus teléfonos siguieron funcionando y los reclutaron para trabajar en las telecomunicaciones del narcotráfico, ¿no? O sea, los secuestraron para luego ponerlos a trabajar. Entonces, ese reclutamiento forzado es creo que lo que más nos importaba contar y por eso esa vuelta de tuerca siempre desde el cortometraje sabíamos que era muy importante para hacernos entender el drama tan grave, tan grande, ¿no? Que en el que está muchísima gente en México, ¿no? Que no es que quieran participar ni de la violencia ni del crimen organizado, ¿no? Que en muchos casos se ven envueltos en situaciones límite, que lo he dicho en estos días mucho, ya por eso siento que es como total, pero son paisajes como de guerra, ¿no? Son decisiones que solo toma gente que está en una situación de guerra, ¿no? Y México eso es lo que tiene, una guerra interna, ¿no? Y creo que al final en ese desenlace es que está, como dice Astrid, la reflexión de la película, ¿no? Por eso creo que Astrid tiene toda la razón en decir no es que querramos contar un final con vuelta de tuerca solo por la vuelta de tuerca en sí, sino porque en ese final está esto que queríamos transmitir, que la línea entre víctimas y perpetradores puede ser muy difusa en una sociedad donde los jóvenes son violentados para convertirse en perpetradores. Gracias. 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 Gracias.